Para mí eso ha sido una sorpresa, porque yo no esperaba nunca que me pudieran dar tal distinción. Salí de este pueblo en el año 59 a estudiar, y si en aquellos años me hubieran dicho que me iban a conceder esta distinción, pues como comprendréis, en mi vida lo podría pensar. Todos estos años he estado estudiando en distintos lugares, y he ido visitando muchos hospitales de este país, de España, he visitado hospitales de Estados Unidos, de toda Europa, incluso hemos llegado a Japón, y lo único que hemos hecho es captar las innovaciones que había en esos hospitales, y donde ha hecho falta aportar nosotros nuestras innovaciones. Luego me dicen que he hecho cosas por personas de aquí de Montillo, yo no he hecho nada importante, lo único que he hecho es que los he atendido, he atendido cuando me lo han pedido, y he hecho lo que he podido. Esos son todos los méritos que yo puedo tener para que me concedan esto. Si con eso es suficiente, bienvenida sea. Bueno, esa es una pregunta tremendamente interesante en esta época, porque la filosofía de la medicina ha ido cambiando con el tiempo. La filosofía de la medicina cuando yo comencé mi carrera, allá por los años 70, era diferente a la concepción de la medicina que hay ahora mismo en el siglo XXI. Es bastante diferente. En aquellos años había mucha más valoración espiritual, de entrega a los enfermos, había un cierto altruismo en la medicina, había una gran dosis de vocación, y eso ha ido, por suerte o por desgracia, cambiando considerablemente hasta los tiempos actuales. En los tiempos actuales, yo he tenido la oportunidad de educar, creo que han sido 38 promociones de MIR. Las primeras promociones de MIR entraban en los hospitales, como yo digo, a pecho descubierto, lo que le pusieran. Las últimas promociones de MIR entran en los hospitales, lo primero que preguntan es si hay guardia, si hay descanso después de la guardia, cuántas horas se pechan o cuántas horas no se echan, y qué se va a ganar. Entonces, claro, con todas esas premisas, luego es muy difícil que una persona le digas que tiene que quedarse el día entero allí en el hospital, por una necesidad científica, por supuesto, y que te digan que no. Entonces, pues vas cambiando tu espíritu y vas evitando esas confrontaciones. Yo no sé si eso volverá a cambiar, lo dudo, y esa es la medicina que nos espera. Ahora, a raíz de la pandemia, se ha introducido un mecanismo tremendamente preocupante. Y tremendamente preocupante porque es un mecanismo que evita el contacto de médicos y enfermos. Es lo que se llama las citas programadas, las citas online, las citas tal, las citas cual. Eso creo que no hace ningún, ningún, ningún beneficio a la medicina. Y entendiendo por medicina el poder curar a las personas. Porque, claro, si yo estoy hablando con una máquina o yo estoy hablando con alguien que no veo, que no conozco, a la cual no le estoy dando mi sintomatología, pues posiblemente no haga nada. No, posiblemente no me cure. Porque la gente cree que el ir al médico, pues supone que tú me cuentas una cosa y yo te contesto otra. Eso, en teoría, es así, pero es mucho más complejo. Porque cuando yo estoy hablando con un enfermo, pues sin decirle nada, me estoy fijando qué color tiene su piel. Cómo tiene los ojos, si los tiene amarillos o no los tiene amarillos. Si tiene alguna picadura en el brazo, si tiene algún lunar en la boca. Porque todos esos son signos indirectos de enfermedades que el enfermo no conoce. Pero nosotros tenemos la obligación de conocerlas. Entonces, si yo hablo a través de un teléfono o hablo a través de cualquier artilugio de estos que ahora hay, pues todo eso me pasa. Me pasa y no puedo llegar a un diagnóstico. Bueno, no quisiera ya ni decir siquiera la identidad de la persona con la que estás hablando. Porque puedes estar preguntando por un médico y te puede estar contestando una máquina. Y entonces, pues hemos hecho la torta un pan. Nunca vamos a tener esa relación médico-infermo tan importante en la medicina de años atrás. Pero bueno, eso es lo que ahora mismo la administración está promocionando. Y creo que algún día se darán cuenta de que no hace falta tantos aparatos, sino que hacen falta más médicos, más enfermeras y más personal. Bueno, ese es un tema también tremendamente interesante. Porque ha habido muchos medios en los cuales han insistido o han querido insistir en el no prestar cobertura sanitaria a esos enfermos crónicos. Creo que eso está fuera de la realidad. Los enfermos crónicos se han estado viendo en los hospitales igual que se han visto anteriormente. Lo que pasa, y eso es lo que el medio común no entiende, es que esta pandemia es una cosa que nos ha venido a los profesionales, a la administración, al gobierno, a todo el mundo, sin esperar absolutamente nada. O sea, no se conoce en el último siglo que haya habido un momento sanitario de la importancia y de la gravedad con el que ahora mismo estamos conviviendo. Entonces, claro, los hospitales se han sobresaturado. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el hospital donde yo trabajo ahora es un hospital pequeñito que tiene 150 camas. Bueno, pues en la época cumbre de la pandemia, ese hospital estaba ocupado por COVID casi en el 70%. Quiere decir que no había camas. Pero esos COVID que estaban allí no estaban por amor al arte, no estaban por capricho. Estaban porque estaban muy malos, porque se estaban muriendo. Porque no hay conciencia en la población de la cantidad de miles de miles de gente que se ha muerto por esta enfermedad. No lo tienen conciencia. Entonces, tenía muchas veces que elegir. Es difícil. Creo que era muy difícil en esta pandemia de valorar qué enfermo tenía que ingresar, qué enfermo no tenía que ingresar. Pero se ha llegado en muchos hospitales a tener una, vamos a llamarlo así, aunque a mí no me gusta, una cierta selección. Pero una cierta selección en función de su gravedad médica. Tan grave es una persona que tenga un COVID con una insuficiencia respiratoria aguda con neumonía bilateral, como tan grave es una persona que tenga un cor pulmonar crónico de hace mucho tiempo. Si esa enfermedad crónica se puede tratar, se podría tratar fuera del hospital, pues entonces ese enfermo se iba a esa zona. También ha sido muy importante lo que ha pasado en algunas comunidades autónomas, que ha sido la habilitación de hospitales que estaban cerrados o incluso hacer hospitales nuevos en un corto espacio de tiempo. Eso hace que vayan vaciando, vayan dejando hueco en los centros hospitalarios grandes donde puedan ser tratados enfermos de mucha complejidad. Y os repito, la cantidad de enfermos graves, graves y de muerte que ha tenido y que sigue teniendo esta epidemia o esta pandemia, para los médicos si nos lo hubieran dicho hace 20 años hubiéramos dicho que era imposible. Y no es imposible, ahí está y ahí la estamos llevando. Y bueno, gracias a Dios por los adelantos científicos de la vacuna en un tiempo récord y de otras muchas cosas, pues se están salvando ingentes cantidades de vida. Y eso no sale muchas veces reflejado en la verdadera evolución de la enfermedad. Bueno, la pandemia no se ha acabado ni se va a terminar. Eso tengamos ustedes muy claro. Lo que se está haciendo es, en un tiempo récord, ir arbitrando medidas, como son las vacunas, en sus distintas formas, que van inmunizando a la población, que no tienen por qué ninguna vacuna lo ha hecho una inmunización del 100%, sino que van inmunizando, 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 pero dentro de esas inmunizaciones van recayendo enfermos. Que esos enfermos que recaen, por supuesto, muchos, muchos no recaen con la misma gravedad con que tendrían la enfermedad si no estuvieran vacunados, es evidente. Eso está más que claro y no lo discute nadie. Solamente lo discuten aquellas personas que son ignorantes, por su ignorancia se atreven a decir, a ir en contra de la pura ciencia. Eso es una barbaridad. Las personas deben de vacunarse todas. Y ahora van a empezar la vacunación de los niños. Hay muchísimos padres que están reacios en vacunar a esos niños. Eso no puede ser. Porque esas vacunas, cuando se les administran a los niños, estarán adaptadas para vacunar a esos niños. Y, por supuesto, los medios que después vayan saliendo, como son vacunas de otra generación, modificaciones de la vacuna con arreglo a los virus que vayan mutando y que vayan saliendo, hasta llegar a lo que actualmente hay ahora mismo, con la gripe o con otras muchas enfermedades, que han sido enfermedades agudas, pero que ya se han transformado en enfermedades crónicas. Yo os voy a poner un ejemplo muy fácil. En los años 70 y 70, 80, 90, el índice de enfermedades hepáticas por cirrosis hepática secundaria a los virus de la hepatitis B y C era altísimo. Nosotros teníamos una población en el Hospital Macarena altísima de enfermos. Enfermos que se morían. Bueno, pues aquello fueron investigando, fueron sacando fármacos nuevos, fueron sacando fármacos nuevos, unos servían para más, otros servían para menos, y actualmente la enfermedad hepática por virus B y virus C ha desaparecido. ¿Por qué? Pues porque hay un fármaco que se administra y esteriliza de virus el organismo. Pues justo eso es lo que pasará con esta pandemia. Seguirá habiendo foco, y sobre todo eso foco, en personas que, bueno, que yo no sé la administración qué es lo que hará con ellas, pero desde luego yo creo que a nadie de la administración ni de ningún sitio le gustará llevar a un hijo suyo a un colegio donde el profesor no esté vacunado. o llevar a su hijo a un colegio donde el alumno que tiene al lado sus padres han dicho que no se lo pune. Entonces habrá un conflicto tremendo y la administración tendrá que tomar algunos derroteos. Pero en resumen, la pandemia existe, existirá, pero se controlará. ¡Gracias!